Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Madi. Hoy es super temprano, ahorita son como las 6.40 de la mañana, vean como está el climita. Hoy amaneció nublado, ahí andan las gallinas, ya se me salieron y eso que tienen plástico. Pero el día de hoy nos van a acompañar a... ahorita les digo. Ahora sí amigos, ustedes disculparán la cara hinchada, pero es que hoy no era el día de pararnos temprano. Obligatorio, porque como ustedes saben, Meli anda de vacaciones con sus abuelos, no tiene clases, entonces no teníamos realmente a nada a que levantarnos. Pero ahorita vamos temprano como si Meli hubiera ido a clases y les vamos a contar por qué. Es muy temprano, muy muy temprano. Y cuando Meli empezó a ir a la escuela, yo veía que una de... una vecinita, que sus hijas van donde va Meli en la escuela, iba, las dejaba a la escuela y luego se iba por su leche. Acá en México hacen programas, por lo menos ese fue... es un programa del gobierno, en donde te dan una tarjeta donde tú puedes sacar leche a bajo costo. Entonces, yo ya conocía eso porque desde mi abuela lo hacía. Me acuerdo que creo que se paraba bien temprano para ir por su dotación de leche y luego a nosotros nos paraba a desayunar. Entonces, yo no se puede decir que me cría al 100% con esa leche, pero sí mi abuela me daba de esa leche muy seguido. Entonces, bueno el punto es que cuando vi a mi amiga que iba por su leche y luego pasaba por sus niñas y así, dije, órale pues le queda bien el horario y pues según sé, esa leche está fortificada con vitaminas y minerales para que los niños crezcan bien. Se supone que esa leche se la dan a personas pues de un sector vulnerable, como embarazadas, en lactancia, personas de la tercera edad, niños menores de... creo que 16 años. Ay, un pájaro carpintero. Bueno, entonces este... Pues me llamó la atención y dije, ay, ¿por qué? ¿Por qué no saco yo una tarjeta? Para poder sacar leche pues a bajo costo, este... Meli parece becerro, acá Diego Según, yo también parezco becerro. Entonces pues nos ayudaba mucho. Entonces, este... Ya de que nos venimos a vivir para acá, me acuerdo que comprábamos leche y no nos duraba, ¿verdad? Y pues el litro comprándolo así en la tienda pues es más caro. Entonces, este, le dije, ay, ¿por qué no lo saco? O sea, ¿por qué no saco esa tarjeta para ir por leche? Pues a bajo costo. Entonces, este, empecé lo de los trámites. Te piden papeles. Por ejemplo, en este caso, a mí sí me... Sí me toca ir porque tengo una hija. Si yo no tuviera a Meli, no me la darían porque no entramos en el sector. O sea, no entramos por edad porque somos muy jóvenes. No entramos por embarazadas, ¿verdad? Ni por lactancia, ni por tercera edad. Entonces, solo entramos pues por tener a Meli porque pues es niños menores de 15 años o 16 años. Ajá, entonces, digamos que esta ayuda a mí me la van a dar hasta que Meli cumpla 16. Si yo ya no tengo más hijos, ya no me la darían hasta que nosotros seamos de la tercera edad. O si tenemos otro hijo, pues ya por el otro hijo sería que no la dieran, sino ya no. Entonces, bueno, les digo que esa leche a mí me recuerda a mi abuelita, mamá de mi mamá. Que en realidad le digo mamá también. Pero me recuerda mucho a ella porque ella se iba, la hervía, nos hacía café con leche. Me acuerdo que nos llevaba a misa o nos llevaba a catecismo. Entonces, como que me trae recuerdos, ¿no? Y pues ya metí mis papeles y que creen que sí me la dieron. Y, bueno, la única condición de que te den la leche es que únicamente la dan en un horario de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Entonces, Meli, por ejemplo, entra a las 7.40 de la mañana. Entonces, digamos que nos queda de paso la lechería porque está cerca. Y aparte del horario, pues está muy bien porque nos acomoda bien. Por ejemplo, cuando Meli iba en el kinder y vivíamos en el anterior lugar, también había de esa lechería. Pero nunca me llamó la atención sacarla. O más bien, no se me ocurrió porque como Meli entraba hasta las 9, yo bajaba a donde estaba la lechería y todos los comercios a esa hora y ya no había nada. O sea, realmente allá yo no me acuerdo ver a ninguna señora con su cubeta con leches porque acá te la dan en una bolsa y siempre de ley es que las señoras vayan con una cubeta. Entonces, por eso cuando vivíamos en el anterior lugar nunca la saqué porque nunca estaba tan temprano abajo donde venden pues las cosas. Acá, créanme que si Meli no fuera a la escuela, igual y tampoco pues bajaríamos a estas horas. Pero bueno, la cosa es que se dio. Sí es una ayuda porque pues a lo que gastábamos antes de leche pues sí ha disminuido. Te dan una bolsa, bueno, en mi caso me dan una bolsa de 4 litros, no, de 2 litros, sí. Una bolsa de 2 litros por 11 pesos. Entonces, ahí hagan las cuentas más o menos, es pues la mitad, casi la mitad de un dólar por una bolsa de leche de 2 litros. Entonces, como les digo, la única condición de que te la den es que pues llegues temprano. Y también hay otra muy importante es que alcances. Ahorita salimos pues a buena hora, a la hora que normalmente salimos, pero sí tengo temor de no alcanzar. Y luego hoy es primero de noviembre. Ya había visto un letrero que no iba a haber servicio el 2, pero no el primero. Entonces, ahorita voy con la esperanza de que sí estén dando. Lo cual se me hace raro porque siento que ya ahorita ya hubiera visto personas venir con tus cubetas de leche y no he visto. No, no es cierto. Entonces, no sé. Y bueno, yo no llevo cubeta, yo llevo mi bolsa. Vean, estas bolsas me encantan, son mis favoritas. Se llaman tenates, bueno, se llaman tenates sin las asas. Pero con las asas no sé si son bolsas de tenate. Yo les llamo bolsas de tenate. Son bolsas muy típicas de Oaxaca. Mi abuelita es de Oaxaca. Y cada que yo iba, me compraba uno. Bueno, me gustan. O sea, me gusta ver cómo la gente guarda ahí sus cosas. Cómo echan el maíz, el frijol. No sé, simplemente me gustan. Y empecé a coleccionarlas. Ahorita tengo, pues, bastantes. Un montón. Porque cada que mi abuelita va, como sabe que yo le digo, ay, si puedes, me traes una bolsa de tenate, porfis. Y luego sí me las trae. Y últimamente me las ha traído sin que yo lo pida. Entonces ya es como una tradición entre abuela y nieta. Que me regala una bolsa. Y bueno, yo traigo esa. Es la que voy a usar. Voy a usar esa bolsa de tenate. Igual sirve. Por la forma que tiene. Es que son bolsas. Que si tú las traes en una bolsa normalita. Es muy probable que se pueda ponchar. Entonces, por eso. Bueno, amigos. Pues más o menos ya les conté un poquito del contexto de lo de la leche. Ahorita voy para allá. Espero alcanzar. Porque les digo que esa es otra. Y ya que la tenga o si no la tengo. Pues ya les grabo. Pues qué creen, amigos. Vamos ya de regreso a la casa. Y con la novedad. Que sí alcancé leche. Pero estuvo loco. Bueno, cuando yo iba. Adelante de mí ya iban varias señoras con sus cubetas. Y yo sí pensé que no iba a haber servicio. Porque no había visto a nadie con cubetas ya llenas. O sea, las señoras que iban apenas. Iban con sus cubetas vacías. Bueno, el punto es que llegamos. Y sí me la dieron. Sí. Ay, es que está. Está como muy lodoso aquí. Bueno, el punto es que sí me dieron mi leche. No les había comentado, creo. Pero como se supone que la única beneficiaria aquí es Meli. Por ser la que, pues sí, la que entre en el rango de la edad. Y por ser nosotros jóvenes, nada más me toca una bolsa. Una bolsa. Pero si yo quiero, puedo agarrar dos. O sea, sí se puede. Nada más que igual es bastante. Y hay veces que ya no sé qué hacer con tanta. Porque lo malo aquí es que caduca, pues casi que en dos días. Entonces, esos dos litros, bueno, no los tenemos que acabar en dos días. Pues para que no caduque. Y hay veces que no se alcanza a acabar. Cuando yo agarraba dos bolsas, a veces tenía que hacer flan o gelatina o algo. Pues para que no se desperdiciara y al final la usara. Y luego, aún así me sobraba. Y la tenía que hervir para que me aguantara más días. Entonces hay veces que solamente agarro una bolsa. Y hay veces que agarro las dos. Por ejemplo, hoy es martes. Y me toca otra vez viernes. O sea, me tocan todos los martes y los viernes. Y si hoy martes agarro dos bolsas. Imagínense, para el viernes ya son otras dos. Es muchísima. Entonces por eso a veces solo agarro una. Ya vamos bien cansados porque el regreso es largo. Y luego compramos, pues, cosas para comida. Pero ahorita vamos a caminarle. Y ya que lleguemos, les muestro un poco de lo que compramos. Y les cuento un poquito más. Les enseño mi bolsa de leche por si no en sus países. Pues yo creo que no. Esto solo es en México. Por si la quieren conocer. Se las presento. Ya no sé qué digo. Bueno, ahorita nos vemos. Ya llegamos a la casa. Y miren, compré alfalfa. Y la voy a poner aquí afuera para ya dárselas a las gallinas. Darles de desayunar, alfalfa. Y vámonos para adentro para enseñarles lo demás. Bueno, pues ya llegamos. Ya por fin descansé un ratito. Y ahora les voy a mostrar, pues, lo que trajimos. Miren, esta es mi tarjeta. Así se ve. Y este es el hoyito que le hicieron. Que, pues, es para... Para ir tomando en cuenta el que vayas por tu leche y así. ¿Por qué? ¿Qué creen? Si no vas... O sea, por ejemplo, a mí me tocó ir martes y viernes. Pero si yo no voy o si falto mucho, me retiran la tarjeta. Entonces, háganme cuenta que con esta tarjeta te pasan listas, se podría decir. Y si se dan cuenta que ya faltaste mucho, dicen que te pueden retirar la tarjeta. Entonces, bueno, yo voy a ir martes y viernes. Ya sea, pues, como esté la situación, agarraría una bolsa o dos. Pero bueno, miren, es esta la bolsa. Como pueden ver, por eso la gente lleva cubetas. Porque si las llevan en bolsas así nada más, es muy probable que se pueda ponchar. Es por eso que la gente lleva cubetas. Porque si llevaran bolsas, pues, es muy probable que se ponche, ¿no? Por eso yo llevo esta. Por ejemplo, no es como tal una cubeta, pero mantiene su forma. Y, pues, por eso hace que sea más fácil llevarla. Entonces, esta es la leche. Este apoyo me parece que solamente se da en el Estado de México. O en México en general. Porque también he visto que hay lecherías en Oaxaca y en otros estados. Y es esta. Dice aquí liconza y fortificada. Aquí se supone que sí es leche, leche. Porque hay algunas que solas son grasa vegetal. Y aquí dice mezcla de leche con grasa vegetal. Pasteurizada. Reducida en grasa. Pero también, miren, fortificada con hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas. Y dice, este producto contiene 99.1% de leche. Entonces, pues, nos aseguran que sí es leche, leche. Y, bueno, yo estaba viendo que este apoyo lo dan mayormente a personas necesitadas de bajos recursos o niños pequeños. Por lo que está fortificada, pues, para que tengan un buen crecimiento. Entonces, se supone que te dan la ayuda depende de las personas que vivan en tu casa. En este caso, se supone que la beneficiaria es Meli. Pero también toman en cuenta que en casa hay dos adultos. Y por eso te toca de una o dos bolsas. Si, por ejemplo, yo aquí estuviera, pues, otra... Pues, más adultos. Y solamente es Meli. Entonces, igual y me dan más días. Por ejemplo, ahorita a mí nada más son martes y viernes. Pero me podrían dar tres días a la semana. O cuatro días a la semana. La verdad no sé si haya gente... Ay, Dios. Ya no tengo batería. La verdad no sé si haya gente que vaya a diario. Podría ser que sí. Depende si en su casa viven muchos. Pero, por ejemplo, a mí nada más me dan dos días. Porque somos únicamente tres personas. Y una beneficiaria. Entonces, bueno, esta es la leche. Díganme si en sus países más bien dan algún tipo de ayuda. Si sí la dan como es. En este caso, únicamente la ayuda es de pura leche. No hay nada más. Solo es leche. Y, por ejemplo, esta bolsa es de dos litros. Esta bolsa cuesta once pesos. Y, pues, la verdad sí se me hace barata. Porque el litro normalmente cuesta veinticinco, veinticuatro. Cuatro, dependiendo. Un litro. Entonces, estos son dos litros y son once pesos. O sea, entonces, la verdad sí es una buena ayuda. Sabe buena. A mí me gusta. Y justamente hoy ya no tenía leche. Entonces, esta la voy a utilizar, pues, para mi café. Y el resto lo refrigero. Y, obviamente, pues, es para Meli. A Meli también le gusta mucho. Yo al principio pensé que tal vez no le gustara. Pero sí le gusta. Ella come cereal con leche. También leche solita. Leche con chocolate. De todo. Entonces, sí nos gusta y nos ayuda un montón. Lo malo aquí es la caducidad que... Si se dan cuenta, caduca el 3 de noviembre del 2022. Y hoy estamos a uno. Entonces, da para dos días. Y justamente es lo que más o menos nos la tardamos en acabar. Hay veces que hasta nos sobra. Pero hirviéndola te dura otros días más. Por eso es que luego yo mejor ya no pido dos bolsas. Porque, imagínense, hoy es martes. Y caduca en dos días. Y justo en dos días ya me toca otra bolsa. Entonces, pues, yo siento que mientras ocupe una, con una está bien. Si en algún momento ocupo dos, pues, igual ya me traería las dos. Pero por el momento con una está bien. Y bueno, pues, yo creo que esta les va a recordar mucho a sus abuelitas o a sus mamás. Porque antes era más común, creo, que se fuera la leche. Ahorita creo que sí es. Pero ya no sé si no tanto como antes. Y bueno, creo que se les hace raro verme a mí. No sé, porque creo que de las personas que van, soy como de las más jovencitas. Sí he visto otras muchachas. Pero soy de las más jovencitas que van por leche. Y pues ya, amigos. Eso fue lo de la leche. Pónganme si a ustedes también les gusta, si la han probado, si tienen la ayuda a sus mamás o algo así. Bueno, ya. Después de la leche, compré jitomate. El kilo está a 24. Ahí déjenme en los comentarios a cuánto está el kilo en donde viven. Un peso de cilantro. Compramos zanahoria. Compramos papa. Un kilo de tortillas. Estas son hechas a mano. Entonces, una delicia, la verdad. Y como tengo frijoles, hoy no las vamos a comer. Y también tengo salsa. Entonces, imagínense, un manjar. Y compramos pan. Y aprovechando que todavía es lo de día de muertos, me traje otro pan de muerto. Miren. Acá se ve. Y pues ya, amigos. Espero que les haya gustado este video. ¿A ti qué te pareció la ida por leche? Tu cara. Me gusta. ¿Tienes sueño, no? Tengo sueño porque ya nos desvelamos. Pero sí, a mí me gusta. No soy, yo no tomo leche. Pero si a ustedes les gusta. Lo ha intentado, pero como que es un poco intolerante la lactosa, ¿no? Sí, es que sí como intolerante y me provoca mal. O sea, sí me ha aventado a tomarlas. O sea, no digo que no me guste. Pero luego mi panza es la que me dice, ya no tomes. Entonces, pues, dichosos los que tomen leche. Sí, entre Meli y yo, pues sí, sí tomamos bastantita. Pues ya, amigos, esta es una ida a la leche. Hacemos ejercicio. Hacemos ejercicio. Pues sí, cuando le toca a Meli ir a la escuela, pues de paso, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy que no fue, pues ya lo tomamos como ejercicio. Y aparte como, pues, día de comprar cosas que necesitemos para la semana, para la comida. Así es que, está bien. Está bien, me gusta. Ya, amigos, espero que les haya gustado este video acompañándonos. Díganme si les gustaría nuevos videos más así. Se los estaremos haciendo. Y ya saben, dejen en los comentarios lo que ustedes gusten. Ahí los estaremos leyendo. Nos vemos para un próximo video. Nos vemos. Bye. Bye.